Hola a todos chavales, aquí estoy Gidaniz comentando una vez más con un nuevo tutorial de trickshots, ¿vale? Hoy os voy a enseñar lo que es un righty safety o lo de la pistola derecha, ahí lo habéis visto, ¿vale? Y bueno, lo único que tenéis que hacer es tener unas pistolas duales, bueno, unas pistolas o lo que queráis duales, ¿vale? Disparáis con la derecha y recargáis y dais pa'lante y pa' atrás muy rápido, ¿vale? Es al principio difícil, ¿vale? Pero bueno, luego con la práctica ya os saldrá siempre A mí todavía no me sale siempre, pero porque hace mucho que no lo hago, la verdad Y bueno, lo dicho, solo tenéis que disparar con la derecha, recargáis y dais pa'lante y pa' atrás muy rápido, casi a la vez, ¿vale? Os dejaré los botones como siempre arriba y un ejemplo y la cámara final que es una puta mierda, hoy sí Hoy es una mierda Y nada, hasta la próxima, chavales, venga Y dejar en los comentarios, como siempre, bueno, como dije la otra vez, el trickshot que queráis que hagan en el próximo, ¿vale? Que en el anterior me dijeron que sería el hot potato, pero es simple, solo estirar la granada al suelo y recogerla y hacer el trickshot, ¿vale? Por eso no lo quería hacerlo ¿Qué? Y nada, hasta la próxima, chavales Sí, claro Respecto a tu retraso, me ha traído el trickshot Más llano porque no... ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal!